Programa con el cual la Escuela de Educación Básica 27 de febrero del Cantón Girón, provincia de Rasuay, realiza el acto de investidura a su primera promoción de estudiantes que egresan del décimo grado de educación básica. Son 30 estudiantes. La 27 se engalana con triunfos que hoy presentamos a ustedes. La Escuela de Educación Básica, empeñada en conseguir una educación de calidad e integral, hace aproximadamente tres años la Coordinación Zonal de Educación número 6, previo a la presentación del proyecto, aprueba la creación y funcionamiento del octavo, noveno y décimo años. Por lo que los docentes hemos puesto nuestro corazón en la enseñanza-aprendizaje y nos sentimos felices porque los logros esperados se ven reflejados en vuestros hijos, en vuestras hijas, quienes tienen un gran camino por recorrer. Para Girón es un orgullo, para nuestra escuela es un beneplácito ser la Escuela de la Educación General. Para los padres de familia una alegría completa y para los estudiantes el culminar de una meta más en su vida y proyectarse a una nueva. Este esfuerzo no debe quedarse ahí. Debemos seguirle apoyando a nuestros hijos para que sigan el bachillerato. En este caso, la Escuela 27 de Febrero, todos los estudiantes de la 27 de Febrero van a ir a la institución, al Colegio Alejandro Andrade. Les toca, por parte del Ministerio, pues, ha dado una orden que la 27 pasa a ser estudiantes del Alejandro. Muchos de las padres de familia dirán, no me guste, muchos de ustedes también. Pero vamos a darnos cuenta de que el Alejandro va a ser la Escuela del Milenio. Entonces, vayamos con ese gran corazón. Esperemos que el Alejandro sea como nuestra 27. Probablemente, a lo mejor, alguien diga, solo están terminando el tercer curso o décimo de base. Aunque ustedes no lo crean, en el corazón de ellos y en la mente de ellos, esto significa mucho. Esto ahí nos engrandece. No importa a la unidad educativa donde vaya. Lo que importa es que ustedes, el corazón que le pongan en hacer las cosas para salir adelante. Ustedes son los que hacen que una institución sea grande. Ustedes, con su estudio, su dedicación, su perseverancia, su cooperativismo. Que ellos sigan adelante, que no se dejen así de problemas o algo. Que le ayuden sus padres y que sean los mejores. A continuación tenemos la entrega de los pabellones nacional, del cantón y de la institución a cargo de los tres mejores estudiantes salientes, a los mejores estudiantes también de los novenos grados del año lectivo 2014-2015.